Otorrino-laricología, ¿qué sucede con esto, con el otorrino? Cabe decirte el detalle de otorrino-laricología, que es la parte de checar problemas de oído, la garganta y la parte nasal. Son las tres cosas que abarcan. Donde nosotros tenemos que ver desde un proceso de infección, que es una especialidad, ¿no? Pero nosotros vemos que es un proceso de infección, un proceso de inflamación, y entender que esas tres estructuras se encuentran conectadas. Hay una conexión entre oído, nariz y garganta. Hay una conexión. Muchas de las enfermedades que llegan a pasar de garganta, van directamente a oído, nariz, o se hacen esto. Hacen ese tipo de detalle. Oído, garganta y nariz. Infección e inflamación. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos empezamos a enfermar de problemas, directamente de cualquiera de estas estructuras, es fácil que se conecten con las otras, como te explicaba, y ver, siempre buscar el origen, que es la etiología. ¿En dónde está la etiología de la enfermedad? ¿Dónde está el origen? ¿Quién enfermó a quién? ¿Quién enfermó a quién? Esa es la parte clara. Cuando yo encuentro quién enferma a quién, voy a encontrar un proceso de un buen tratamiento. ¿Correcto? Empezando con los problemas de oído, nosotros vamos a estar hablando de algo llamado hipoacusia, disminución de la capacidad auditiva. Llegamos a hablar también de problemas de infección, llamado otitis media. También llega a ver la parte de los mareos, síndrome de Meniere. O simplemente, no hay Meniere, pero hay mareos. Hipoacusia, otitis media, síndrome de Meniere y mareos. Estos son, como tal, las patologías más comunes de la oreja, del oído. Estas son las patologías más comunes del oído, lo que más abunda, por lo cual siempre la gente acude ya cuando ve que su mareo es constante, que es sostenido. Entonces, la gente va a ver qué pasa con los mareos. ¿Qué pasa con los mareos? O sea, la gente que se marea constantemente, que se está todo el tiempo mareando, pues ya termina siendo con el otorreno, te hace una revisión y muchas veces son las capas de sería. Recuerda que el oído, siempre al igual que la garganta, que la nariz, tenemos una producción de algo llamado inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son defensas del cuerpo que se encuentran en los líquidos corporales que están en contacto con la vida externa. Por ejemplo, la saliva tiene inmunoglobulinas. El oído tiene la cerilla, son inmunoglobulinas. La nariz tiene inmunoglobulinas, son los mocos. Los ojos tienen inmunoglobulinas, es la lagaña. Ese tipo de orificios van a estar secretando estas sustancias cuando sienten que hay un patógeno externo. Cuando hay algo que puede dañar al órgano, al patógeno externo, eso es una reacción de antígenos, anticuerpos. Eso es una entrada. Llegas a generar tanta cerilla, entonces viene una obstrucción. Esta obstrucción puede tapar la parte del oído interno, puede generarte un mareo, puede generarte una infección, puede generarte comezón, porque hay comezón en la parte del oído interno. Estás pique, 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 sacacería, 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 sacacería. Entonces hay una inflamación, pero ¿por qué hay esto? Por la parte de antígenos y de anticuerpos. Aquí hay algo que hay que considerar, algo que hay que checar, hablando de inflamaciones, de patologías, ¿qué le vamos a poner? Patología aguda o crónico-degenerativa. Todas las personas que llegan a tener un padecimiento de oído, sabes tú que tienen que checarlo con el especialista, con el otorrinolari y bólogo. Y después tú los atiendes para complementar ese tratamiento, porque muchas veces, ¿sabes que usted tiene esta obstrucción? Un lavado de oído, hay que extraerle la cerilla, se acabó, o en muchas ocasiones, por ejemplo, síndrome de Menier, esta enfermedad, para el médico es incurable, o sea, te mandan difenidor, te mandan medicamentos para náuticos y mareos, el famoso difenidor, te digo, y pues te tienes que estar con eso toda tu vida, y pues ya. Si te va bien, se te quitan un ratito, si no, no. Pero se asocia muchas veces todo esto a un proceso de estrés. Por eso, como no, si no, no me debería. Tienes mareos constantes, hay que checar qué sucede, ver si hay algo que te obstruye, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un lavado de oído? ¿Qué pasó? No, planta cerilla tienes, hay que, todo el cuerpo está procesando, o sea, te estamos eliminando. Los oídos tienen esta función, de estar siempre excretando, ¿sabes en esto? Hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Es muy fácil que se puedan obstruir, y luego cuando usamos los hisopos, botonete, pues metemos muchas veces la parte de la cerilla, y la vamos aplastando, vamos inflamando, o luego hay gente que agarra, no sé, una pluma, o hay gente que agarra unas llaves, y están con la llave, están con las llaves así, rascándose la oreja, porque hay algo, hay comezón, hay inflamación, porque generalmente, por lo particular, puede haber un patógeno externo ahí metido. Entonces, hay que estar checando cómo es que funciona el oído. En las partes del oído, tenemos la cóclea, y tenemos la parte, cuando ya hay un daño interno, que puede ser peligroso, porque aquí, sí, puedes perder parte de la audición, que es el oído interno. El oído interno, ya la parte más interna, más profunda de este oído, es donde está la función de escuchar correctamente. Que también es importante ver a cuántos decibeles estamos escuchando. No es lo mismo ahorita, estoy hablando 20 decibeles, que escuchar un camión, 100 decibeles, escuchar la televisión alta, vas perdiendo audición, porque se está inflamando el oído. La gente luego, los obedidos que se ponen este tipo de diademas, y descubren completamente cómo vas a quedar, vas a quedar solo, vas a tener un proceso de qué, de hipoacusia. Quiere decir que tu oído siempre se está deteriorando, va a haber un deterioro a nivel interno. Hipoacusia, baja audición, otitis media, una infección, síndrome de Menier, obstrucción o por exceso de estrés, y mareo, por la parte, de falta de limpieza, en el un. Gracias por ver el video.